Más sobre los en 22 metros, Rubén Espinosa y... ¡Gol! 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 ¡Jol! ¡Rubén Espinosa en un disparo! ¡Sensacional en 9 minutos! ¡Estalla en Estadio Nacional! Y un tiro libre. Un tiro libre. Que eso nos está dando la tranquilidad. En realidad había mucha expectativa con ese equipo. Se había hecho un equipo para pelear algo internacionalmente fuerte. No sé si podíamos llegar a ser campeones de América ese año, en el 90, pero sí que pensábamos que podíamos llegar mucho más lejos de lo que llegamos. Bartichotto frente a Celio. Sigue Bartichotto, atención, mal disparo y... ¡Gol! Bartichotto para Colopolo. Lo que más recuerdo es que estaba mi viejo en el estadio y que en el entretiempo vino el Camarín, feliz de la vida, que ganábamos 2-0. Y yo no me olvido más que le dije, papá, mirá que falta todavía. Nos confiamos quizás, nos volvemos a poner 3-2. ¡Gol! La tengo en las manos. Pensé en un momento en tirarla y ponerla, qué sé yo, en la mitad de la cancha para el otro lado. Por no querer rifar esa pelota, ocurre ese pase al costado allá donde me presionan, la pierdo. Y nosotros no pudimos sacudirnos, no tuvimos herramientas para... ni fuerza ni claridad para decirle a los jugadores ya, esta es otra definición. En ese momento, cuando termina el partido y Arturo decide quiénes son las personas que van a tomar la responsabilidad de los penales, yo quería el primer, el primer penal. Pero Arturo me dice, no, el quinto. 5 a 4 Vasco de Gama está ganando en penales, pero Colopolo tiene la opción a través de Espinoza de conseguir la paridad. Y sobre la marcha, cambio. Sobre la marcha, cambio y le trato de pegar arriba, fuerte arriba, pensando que el arquero se iba a jugar su opción abajo. Espinoza hizo dos de los tres goles del equipo chileno. Ahí va Espinoza. Y se perdió todo. Se perdió todo. Lo que pasa después ya es una pena que hasta el día de hoy yo la llevo. Fue impacto fuerte. Yo recuerdo que sí se provocó el silencio. Yo me puse a llorar con mi viejo, sí, los dos. Sí, porque en realidad de un partido que lo teníamos muy controlado y que era fiesta, pasamos de la fiesta a un velorio. Ver a la gente que eran 70.000 personas que estaban en el Estadio Nacional que no se iban porque no podían entenderlo. Fue un mazazo. Fue un mazazo muy fuerte lo que ocurrió esa noche. Creo que eso fue como un punto cero de lo que iba a venir después. Que de ahí nace un poco la gran experiencia que nos lleva al año 91. Cuando uno quiere disfrutar el éxito tiene que vivir de cerca la frustración. La de Arturo fue fenomenal. Yo creo que lo de Arturo, y esto lo quiero destacar abiertamente, lo de Arturo nos dio una base súper sólida para que el 91 se lograra lo que se logró. Nosotros teníamos un tipo como Arturo que nos hablaba, que nos convencía, que nos daba todos los argumentos para decirnos que estábamos equivocados. El grupo humano de nosotros era espectacular. Bueno, gran parte de ese grupo humano, no gran parte, yo diría que casi todo, ese pobre Arturo. En decirme que me traiga a mi hermano, en tener a mi hermano entrenando con nosotros en el camarín, en concentrar con nosotros por un tema de, con tal de hacerme sentir bien a mí, él aguantó eso que no te lo aguanta nadie, ¿no? Mi hermano tenía un canasto y mi hermano era uno más del plantel. Hasta inclusive lo puso un partido con Ferroviario que jugamos un amistoso, lo metió. La primera etapa con Mirko no fue fácil. Ha transcurrido el tiempo, yo no le doy tanta importancia, pero sí que fue fundamental a que yo estuviera ahí. Mirko en un momento hizo algunos comentarios del primer equipo que no gustaron, entonces cuando él llegó hubo una cierta resistencia. Habíamos mucho y le queríamos pegar. Porque el gringo tenía su forma de decir las cosas y de hacer muy distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados. La primera conversación con Mirko y todo fue súper seca y el tema, él iba a los papeles y nos andaba jugando a ver cómo estabas vos. Si te sentías mal, no jugabas, no había tanta vuelta. No te iban a andar preguntando cómo te sentís, ni cómo no. Estás bien para jugar, si no, no jugabas. En cambio Mirko no, Mirko llegaba y decía que hay que hacer eso y tú lo tienes que hacer. Quince veces, quince. Pero ¿por qué? Quince veces. Y después pescaba y se iba. Y subíamos con nosotros las dos horas de entrenamiento y él estaba leyendo el diario. Y los chicos estando, los muchachos estando de muy buena con quien se fue con Arturo y viendo de qué manera lo estaban tratando, que era diferente Mirko, empezaron a poner sus lanzas contra él. Entonces un día le quería agarrar a Dabroski, otro día le quería el Chano, que no lo quería comer, todavía no lo quería comer yo. El otro día el Lalo Vilche, entonces no, cálmate, el gringo es así, vamos a darle, él quiere otra cosa. Fue un partido, si no me equivoco, con Wander, que hicimos 6-0, 4 goles hice yo, y llegamos al Camarín y bueno, y Mirko me va a increpar. Llegamos eufórico nosotros al Camarín y en la medida que fuimos viendo a Mirko empezamos. Igual que la chiripiolca del Chavo. Y Mirko estaba enojado. Nunca, nunca en la vida antes podíamos haber hecho 10 goles, dijo. Chiche, queríamos que hacíamos 4 goles más. Cuando en la semana nos dice que vamos a cambiar el esquema y jugábamos contra Católica, una Católica que era una sinfonía, era tac, tac, tac. En el debut de Mirko contra Católica en el Monumental, un centro, un tiro de esquina, despeja a Coque Contreras, me acuerdo, de Católica, y en el semicírculo le pego de voleo y le marqué a Marco Cornés, creo que era el arquero. Y para mí fue extraordinario. En el debut de Mirko, cambio de sistema de juego, debutar con un gol fue fundamental. Y lo mejor de todo esto es que nosotros éramos un equipo que estaba muy bien preparado por Arturo para recibirlo, que cualquier cosa íbamos a poder llevar adelante cualquier sistema de juego. Éramos muy maduros. Entonces fue, en ese sentido, fue fácil, digamos, empezar a entenderlo a Mirko. Fue el vértigo que él le puso y la disciplina táctica. O sea, él se molestaba mucho cuando uno no hacía lo que él planificaba en la semana. Entonces era muy rígido con respecto a eso y los jugadores entendimos que se podía hacer, que cada uno de los jugadores tenía las cualidades físicas y técnicas para desarrollarlo. Es que aquí hay muchas cosas. Para mí, yo la primera vez que vine a esta sede tenía 12 años. No, 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 no. Pero esta era la oficina clave. Acá. Esta era la oficina clave. Aquí estaba don Vicente Rivero y aquí tú firmabas el contrato. Aquí tú venías y esperabas aquí hasta que te llamaran. Te llamaban aquí Raúl Ormeño ya y tú metías ahí 15 minutos y ibas a pelear tus platas y salías ahí o contento o enojado. Nunca salimos contentos, nunca salimos enojados. Esta reunión era para cuando había algún evento. Cuando había algo oficial aquí, que venía el presidente a hablar antes de una pretemporada o cuando ya el equipo estaba listo. Lo reunían aquí y él anunciaba lo que sí iba a hacer y todo el cuento. Aquí me acuerdo de haber estado el Colo Colo 91 estuvo antes de irse a la pretemporada. Yo mi primera visita a Santiago fue haber venido al departamento de Mirko. que quería conocerme. Entonces abrí la puerta y abrí su señora. Ah, Coca, ¿cómo estás? Yo ya, y como que fue una impresión para mí, como que me conocía. Y yo miré y le dije así, pasen, pasen. ¿Quieren agua, bebidas, no, agüita? Y me dice, mira, ¿quieres vacaciones? Porque habíamos terminado la liguilla con O'Higgins de Coplerta. Y me dice, ¿quieres vacaciones? Me dice, ¿quieres que te dé vacaciones? Yo le digo, no Mirko, yo quiero integrarme ya a la pretemporada. Y me dice, esos son los jugadores que yo quiero. Pero era perro, po. O sea, no era ni perro, era coyote. El Pato, sabemos las condiciones que tiene, pero además que haya que ver que iba a ser un buen aporte. Tráigalo, tráigalo. Ah, ustedes ponen sus huevos por él, nosotros ponemos los huevos, tráigalo. Mira qué importante, porque yo creo que nosotros, sin el Pato, mi opinión personal, sin el Pato nosotros no ganamos la Copa. ¿Sabéis qué? Queremos al Pato de la eliminatoria, queremos al Pato de la selección, queremos a este jugador de Europa. No queremos al jugador de la U. Eso me lo hicieron saber los propios jugadores, de entrada. Aquí los objetivos son ganar la Copa Libertadores. El hecho yo de pasar de Universidad de Chile a Colo Colo, fue un tema para la época, recuerdo yo, bastante potente. Bastante potente. Cuando me contrata, me toca firmar el contrato en Colo Colo, se firmó en Cienfuegos 41. Y recuerdo que yo estaba ahí, esperando, estaba toda la prensa. Era como una conferencia. Y yo dije, pa, qué increíble, dije yo, vienen a ver que yo voy a firmar el contrato, dije yo. Oh, qué bonito ahí en Cienfuegos, esperando en una oficina. Y de repente, se empieza a escuchar movimiento, todo. Toda la prensa acá, foto, foto. Y aparece, pola, rancamos, un pato yaño. Y yo estaba al último ahí, dicen, ahí en la fila, al último, todos los periodistas ahí, yo al último ahí, mirando. Y era Pato, yaño, que están esperando. Después, ah, no, y no, firmo el contrato. Y ahí Pato, foto, 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 la cámara, la entrevista. Termina el Pato, bueno, y Mendoza también, que vino Jiggin. Ahí, tres, cuatro periodistas se quedaron. Los dirigentes de la Universidad de Chile me tratan de convencer y que no firmen Colo-Colo. Una reunión que duró 10 minutos. Y ellos, de alguna manera, expresando de que vienen tiempos mejores, de que esta cuestión va a cambiar, que el plantel se va a reforzar por parte de la Universidad de Chile. Y, bueno, no duró más allá de 10 minutos. Yo, sencillamente, salgo nomás y me voy a firmar el contrato Colo-Colo. Cuando ya comienza esto a oficializarse, aparece una persona que en esos años éramos amigos y muy amigos, como era el Pato Navarro, ¿no? Con un maletín y ofreciendo, así, poco menos, qué es lo que quiere. Fue una situación bastante atípica, ¿no?, para lo que uno ve en una firma de un contrato. Y, bueno, a partir de ese momento, cuando firmo ya por Colo-Colo, sentí de manera permanente, ¿ah?, y hasta el día de hoy el cariño, el aprecio de la hinchada Colo-Colina. Don Eduardo Meniquetti, que no está con nosotros. Seguramente igual arriba está celebrando. Y va a celebrar con todos nosotros. Fernando tenía un plantel ideal en su cabeza y en ese plantel ideal yo aparecía como lateral volante. Y eso, bueno, hizo que tuviéramos diferencias. Yo quería jugar del medio hacia arriba, no del medio hacia atrás. Y, bueno, eso hizo que yo, en alguna medida, al decirle que yo prefería jugar delantero, buscar otras alternativas, bueno, hizo que me separara del plantel. Yo me fui a hacer pretemporada con otro grupo de muchachos y estaba en esa situación, a la espera y de alguna posibilidad cuando aparece Colo-Colo pidiéndome ser cedido a préstamo. Empieza el 91 con Mirko. Yo no seguía en Colo-Colo. Yo terminé mi contrato. Yo el primer día de la pretemporada yo no lo hice. O yo no viajé a la pretemporada. ¿Por qué? Porque tenía inconveniente en renovar el contrato. Es decir, yo el 91, cuando el bus del Monumental que se fue a La Leonera, no iba conmigo. Yo no iba en ese bus. El segundo día se produce un acercamiento y me integro a la pretemporada. La llegada de La Leonera fue compleja porque en realidad el lugar no era un lugar que estaba quizá... Nosotros estábamos acostumbrados a uno cuando... Yo me acuerdo cuando el tema de la Copa y todo, íbamos a los mejores hoteles, estábamos concentrados acá y fuimos a La Leonera, era una posada. Entrábamos en ese cerro hacia arriba y que era una jauría de perros, era como cuando una jauría iba detrás de su presa, eran los gritos que eran... Era una cosa impresionante, el estímulo que se creaba, que creó Marcelo para el trabajo, trabajaban hasta los más malos trabajando. Y tú cachás que Marcelo decía, bueno, el que quiere, inteligentemente, el que quiere puede hacer una más, puede hacer dos más, pero esta no está en el programa. Y tú cachás que todo, casi todo el plantel, hasta Polanca, se mandaban a los otros dos ascensiones, se las mandaban igual. Yo, de verdad, quería un grupo ahí sacarse la mugre. No, no, la pretemporada fue súper fuerte, súper exigente y siempre cada uno le colocaba más de su cosecha. La primera práctica que vinimos a hacer a Los Lirios, práctica de fútbol, Mirko me acuerdo que en el bus lo llama a Verdirame, se sienta con él y está en diagonal a mí. Se viene conversando todo el camino, desde La Leonera hasta Los Lirios, con Verdirame y Verdirame. Yo lo veía que movía la cabeza y asentía, o sea, hacía así, sí, sí. Llegamos a Los Lirios abajo y me acuerdo que baja Mirko y Verdirame se viene directamente a mí. Camina dos pasos atrás, no había estado al lado. Y me dice, profe, no le entendí nada, dijo. No entendí nada. Que eran los comandos, que de repente si terminabas de comer y si no tienes luego la habitación te podías encontrar con el colchón arriba del árbol. ¿Quién fue? Dice Mirko, porque pescamos los colchones, les dejaba el árbol allá. Entonces dice Mirko, ¿quién fue? Entonces todos le dicen, su hijo. Ah, Gabriel fue, dijo. Gabriel fue y empezó a bajar la escalera. Llegó la habitación donde estábamos con Marga y empezó a golpear la puerta y decía, Gabriel, sal de ahí, sé que estás ahí. Nunca te vimos. Esta camiseta tiene el olor al sufrimiento, al ganador. Es decir, esto era lo que, esta era la ropa que dejaba, todo nuestro sudor todavía tiene olor a ganador. El esfuerzo, el sacrificio. Yo llegué a Colo-Colo como lateral, pero como Mirko implanta el sistema de la línea de tres con marcas individuales, los dos stoppers, que en este caso eran Miguel y Javier, y con el libro El Chano, a mí me decía que yo era muy lento, que yo era muy lento, entonces que cumplía la función ofensiva, pero no cumplía la función defensiva. Y a raíz de eso, él tuvo la capacidad de colocarme en un puesto más ofensivo. Gabriel por el lado derecho, Lalo Vilche, Jaime Pizarro, y como en la punta del rombo jugaba yo, con una función determinada. Y yo creo que esa experiencia del inicio a mí me sirvió mucho, porque me fue mucho más fácil ya con más experiencia jugar sobre la izquierda. Yo no soy zurdo. Esta era mi banda, esta. Pero que era buena por esta banda. Cuando dice los números, a mí me tocó el 15. Por fortuna, el 15. Y creo que esa camiseta es inolvidable, porque después no la he volvido a usar nunca más. Me tocó en lo personal tirar el penal, porque, bueno, habíamos varios por ahí, pero en ese momento siempre pasa que el que se entraba con más confianza en un momento dado lo puede tirar. para el fruto de Carrasco, para el Pichotto. Después de Liga, me acuerdo del golazo que le hago, que ese es el rebote fuera del área, que la controla el pecho y se le da un globo al arquero. Mirko era muy sabio. Mirko sabía quiénes eran los que le resolvíamos los problemas siempre. Entonces, como ya tenía resuelto el problema de que habíamos estado primero de la fase, éramos el equipo que ya había clasificado, le dio opción a los más cabros, a los más chicos, como para que estuvieran para divertirse un rato, porque después veníamos nosotros y hacíamos la pega de verdad. No, eso es cierto. Partamos por ahí. Le dieron descanso a los más viejitos, sí. Mirko nos dio descanso al Chano, a mí, no sé a quién más. Y me acuerdo de que Jais me jugó de libero ese partido. Es un buen desafío. Es un buen desafío. Además, yo al flaco me acuerdo que ellos estaban en la banca, estaban Lalo Vilches también en el banco. Y yo le dije, mira, si por último voy a hacer lo mismo, ¿qué haces tú? Me veo en problema, doy un paso adelante, levanto la mano y reclamo upside. Jais me jugó un partido excepcional. Por último, diría, puedo decir que claramente uno puede jugar ahí y que jugué ahí, no nos hicieron ningún gol en Copa Libertadores. Así que no es tan difícil jugar de central. A mí me gustaba el auto de Negrito Salgado, de Sergi Salgado. Un Volkswagen. Volkswagen Gol. El Gol 1.8. Rojo. Rojito. Cortito. Maravilloso. Me encantaba ese auto. Que nosotros no íbamos en los vehículos particulares, entonces había todo ahí un rito también. Teníamos que estar todos juntos en fila para que saliéramos, escoltados con carabineros. Y un día le propongo hacer negocio porque él lo quería vender. Y claro, coincidió con el tema Copa Libertadores. Pasamos la primera fase y vendí mi auto y le di parte del pie, o sea, le di el pie a él para comprarle su auto. Iba adelante porque yo me colocaba de acuerdo con los dos motristas, que también éramos súper amigos. Pero de verdad que era complicado y era peligroso. Bueno, vamos. Ahora este tiene amortiguadores reforzados. ¿Entendrás por qué? Por la cámara. ¿Entendrás por qué? ¿Te cachas que la cámara es así? No le cruza. No le cruza el cinturón. No le cruza el cinturón. El último partido mío fue allá, que empatamos a cero. Universitario nos toma, nos dice para ganar el objetivo y no basta la camiseta. Cero a cero. Espinosa a la derecha del arquivo. Me gustó el gol. Gol de Colo Colo. Cuando abrimos la cuenta de tiro libre, pudimos haber cerrado ese partido y nos encontramos con un equipo de universitarios que vino a jugar, vino a jugar su partido. Y nos encontramos con un empate uno a uno. Y ese uno a uno es lo que nos colocó a los nerviosos. Porque ya empieza el fantasma de la rueda anterior, de la copa anterior, que si no ganabas ibas a penales y volvía a revivir una etapa que nosotros no queríamos. Y no me olvido más, lo vi de pie con mi suegro en un rincón cerca donde están los... donde... donde se entra por el portón principal, donde está el museo, un poquito más para la derecha. No, un sufrimiento fue ese partido, porque en realidad no hicimos un buen partido. Rubén Espinosa, Espinosa, Dabrowski, peligro. Falta penal, sí, señor. Fue penal, ganamos sufriendo. De hecho, este penal está en los libros de la FIFA, pues ya. Para que los árbitros estén atentos cuando ocurran este tipo de cuestiones, se sancionen. Penalazo. En ningún momento pensé, pensé, ni me recordé, ni tiré la película para atrás con respecto al tema de Asco de Gama, todo lo contrario. En ese momento focalizado en que tenía que hacer gol y tratar de sacar la ventaja contra un universitario. Rubén Espinosa. Yo me recuerdo que cuando cabecea a él, yo fue inmediatamente, voy hacia mi lado derecho, hago contacto con la pelota y la pelota se va por la línea y yo me recupero y con la otra mano voy encima de la pelota, la tomo y veo que viene un jugador de universitario que venía al rebote y ahí yo atrapo la pelota, la traigo con los dos brazos y me la traigo contra el pecho. De hecho, de que ese jugador reclama gol. Claro, estaba el fantasma de la eliminación con Vasco de Gama el año anterior y la jugada creo yo de la Copa Libertadores, la tapada de Morona, Palan González en los últimos minutos, en los últimos segundos del partido. Rubén definió afortunadamente bien y aparecieron las manos del loro. O sea, fantástico. Yo creo que se hizo una... De alguna manera lo que había ocurrido la revancha fue maravillosa la que tuvieron. El más apretado era Mirko. Ah, que Mirko no entendía. Mirko lo daba de vuelta y le caían siempre monedas. Nunca le caían billetes. Y le caían dos monedas. Dos chauchitas, de 100 pesos. Y Mirko, para ver el partido y comunicarse, me decían, mira, Eddy, mira, Eddy, ese muchacho está loco, Eddy, Eddy. Yo le decía, Eddy, no podía decirme, Eddy, 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 mira. Y la otra que tenía que de repente te pellizcaba. Claro, te pellizcaba como que tú estuvieras distraído y yo estaba más concentrado que él en el partido. Y muchas veces, muchas veces yo me corrió, yo le devolví al corazón. Veníamos en el Bú a concentrar y la hija, Lana, le había regalado un osito, un monito chico y en el Bú se le perdió y no dejaba que nadie bajara el Bú hasta que no apareciera el monito de la hija. El mérito de ese equipo es que siempre jugó con 10. Porque no tenía marquero, si no llegaba nunca. El loro, yo no sé por qué le colocaba tanto con los guantes que la camiseta, no le llegaba nada, no le llegaba nada. Y lamentablemente cuando llegaba, nos timbran. Yo no tenía manos, cuando le llevaban la comida que alguien le partiera la carne, porque no tenía cómo. ¡Ja! Moroma. El Chano, primero, tenía delante de él tenía a Miguel, y a Javier, que los hacía laburar como unos hijos de puta, los tenía, corrían para acá, corrían para allá, saltaban. Y el guón, la parada de pecho, me la daba a Miguel. Y cuando los pasaban a ellos dos, seguro, también lo pasaban a él, era lo más fácil. Pero me tenía a mí, así que no tenía ningún problema el Chanito. Porque el Chano no hacía nada, Morón no hacía nada, Ormeño menos. Ormeño se de carro celebrando en Gonzalo. ¿Quién se de carro en la banca celebrando un gole? Sí, Ormeño. Increíble, eso debería estar en el Guinness. Eso también lo tenéis que destacar, ¿eh? Sí. El tema de la música, el sopa de caracol, que mientras este tema lo escuchábamos, se desarrollaba, aparecía una serie de gritos, cada uno tenía su apartado. sobre todo el pelado Brodsky era el que más se abusaba de él cuando se interpretaba esta canción. O sea, Jaime se enloqueció ahora con la pintura, esa, esa, como a Libertadores parece que le gustaban mucho los, los, veía mucho a Goya, veía mucho a Velázquez, veía a Picasso, y bueno, por esas circunstancias de la vida siempre me invitaba a caminar un rato y nos quedábamos en un local y veíamos una pintura fea. No era solo el cuadro, no era solo el cuadro, era el ritual, tomábamos desayuno, salíamos a caminar, en esa época nos concentrábamos en el hotel Sheraton y salíamos a caminar, entonces él siempre esperaba que yo le dijera, ya, vamos a caminar, íbamos a caminar, veíamos un cuadro, lo mirábamos, nos devolvíamos, íbamos afuera, a la cancha de tenis, mirábamos un rato el paleteo del tenis, nos devolvíamos y después nos íbamos a nuestras actividades. Jaime tenía una capacidad impresionante para dormir. La verdad, él me acompañaba a un ritmo muy similar, así que tampoco es, y por último me la puedo sacar diciendo que tenía que descansar porque para atrás mío no podían pasar y así que esa era mi tarea. le hacen un penal al loro y todos los jugadores íbamos caminándose en la mitad de la cancha y dijo el loro, ah, que son pitucos, pero si no lo voy a atajar por el loro, si no, nunca he atajado un penal. Yo tengo la impresión que el loro tenía hasta los minutos tomados lo que tenía que estar ahí en la cuestión esa para el sol y después ya nos colocábamos de acuerdo entre todos, lo esperábamos ahí en el hall, nos dábamos vuelta esperando, aparecía con el diario, haciéndose el gil. Y yo venía, me sentaba acá en una de estas reposeras, me tomaba, me sentaba, me acomodaba y agarraba el diario. Entonces, me ponía a ver las formaciones de los equipos, lo que venía, y me pasaba 40, 45 minutos yo leyendo el diario en esta posición. Daniel debe haber sido efectivamente uno de los jugadores más cabaleros que yo conocí. Pero después llegó mayo, la época de las lluvias, yo las cábalas mías las cumplo a muerte. Entonces, lo mismo que hacía, agarraba el diario y estaba lloviendo, entonces yo venía y esta, por supuesto, estaba mojada, entonces yo venía, agarraba, la daba vuelta, la ponía así, le daba vuelta y me sentaba mientras estaba lloviendo. Entonces yo me sentaba rápido y tenía que, yo mi cábala la tenía que cumplir, abría el diario y me ponía a leer unos dos minutos leía así, cagado de frío, con lluvia, estábamos ya en esa época con Parca y el diario se empieza a mojar, te imaginas, bueno, ya leía lo que me interesaba rápido, dos minutos y salía de vuelta y los otros cagados de la risa y yo llegaba con el diario todo mojado, todo daba vuelta el diario así, pero bueno, yo mis cábalas las cumplo a cabalidad. Daniel Morón, él se ponía a los slips y empezaba con una pelota y a por todos lados, entonces tú le querías hablar, decías, Daniel, loro, nada. Entonces en algún momento alguno quería bajarle el slip, alguno quería le trataba de quitarle la pelota, estaba aguatando, ponía ahí el pie, la cuestión salía, te miraba y no te decía nada, de verdad sacarle una palabra a Daniel en esos minutos previos, a iniciar recién el, todos nos estábamos cambiando, poniendo las, vistiendo, pero él ya estaba con, la pelota, la, 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 que era para asegurar si tenía. Cuando vinimos a Santiago con un universitario aparecieron las manos que estaban temblando en el último minuto con el cabezazo de Balán González, ahí no dicen nada mis compañeros, esas se olvidan. ¿Quién era coletero el loro? El loro no tenía que haber contado, el loro tenía menos fuerza que un yagán en la casa, entonces, la Griselda es la que, la que le decía ponte este, ponte esto, le daba los guantes, entonces, el loro tenía que hacer todo lo que decía la Griselda nomás. El Coca Mendoza con marga me pegaba, no sé, y me mordía la oreja hasta el día, hoy me la muerde, no sé qué sabor tiene la oreja mía para el Coca. El Coca me metía a su par de combos, bruto, animal, no se medía. Yo lo miraba, veía como se, lo miraba de reojo así como que se ponía la media, como se ponía, se abrochaba el zapato, hasta que ya entraba en confianza y el Chana me decía ya, qué indio, oye indio, guaso, tócame, si yo soy de carne y hueso, ¿o querés sacarte una foto conmigo? Bueno, y ahí lo tiraron al pato a la piscina, bueno, de ahí quedó la piscina sin agua. Veía la báscula, a la hora del pesaje, era el peso del hueso, no es que yo estuviese mal físicamente. Polanka, muy bien lo he dicho, Polanka, un bercero, mentiroso como nadie, llámame mañana, este celular, tiene como 35.000 celulares, hasta el día de hoy nadie lo puede ubicar. Un tipo absolutamente desequilibrante, para mí era desequilibrante en el tema del fútbol, pero mentiroso como él, yo creo que no, no sé, no sé si existirá otro. Y yo te diría que fue el partido de Ricardo Mariano Davrosky. Hicimos los goles, él hizo el primero, él hizo dos más, después me hicieron a mí el último, el penal, que el arquero me golpea y Rubén hace el gol de penal, o sea, yo creo que la conexión ahí estaba. Creo que después del partido con Nacional, acá en Santiago, estaba ya como la idea de que se podía optar a llegar a Alcobran. yo creo que ya con un 4 a 0 fuimos a Uruguay, digamos, casi clasificado. y aparecí con Nacional allá al segundo tiempo, porque Mirko me quiso hacer jugar, igual yo no podía, era para poder estar bien en la final, en la semifinal. Mirá, llevan como 45 mil días sin caer una gota de agua, tenían una sequía, pero salvaje, entrenaban una cancha dura, todos con zapatillas, y al día el partido llegaba y era un barrial. No me recuerdo ahora el nombre, pero eran todos muy buenos cabeceadores, tenían a Rebelés, tenían a Peña, tenían gente muy alta, entonces ellos mojaron la cancha de una manera increíble, hicieron jugar un partido previo, cuando nosotros llegamos al estadio estaban jugando, entonces la cancha era un potrero. Fue difícil, a pesar de la ventaja que habíamos sacado acá en el Monumental, de visitas sabíamos que iba a ser una lucha bien fuerte, hubo de todo en ese partido, las concentraciones también, mucho ruido, no nos dejaban dormir, yo recuerdo que salió un olor a gas en el hotel bastante fuerte, la antimaña que se usaban antes. Recuerdo que tuve un error que fue en el primer gol, un poco voy el ABC del arquero, yo siempre lo critico tanto, entregué el primer palo porque desde la posición que llega el jugador que no me acuerdo quién era, que llega a una posición muy cerrada, la opción, la mayor opción que él tenía era de tirar del centro atrás, entonces yo me juego un poco hacia el centro atrás y él le pega y la mete entre el palo y yo. Y nos costó mucho jugar, por lo tanto sacamos a reducir otras cosas, otras cosas como el ímpetu, el luchar cada pelota. A pesar de eso fue la derrota más celebrada que nosotros hemos tenido como jugadores de fútbol. Bueno, nosotros esa noche, esa misma noche que nosotros quedamos clasificados para la semifinal, también nos enteramos de que Boca era el equipo que pasaba a la semifinal con nosotros. ¿Esto que está aquí en el medio no estaba? Esto no estaba, No estaba, a lo mejor estaba el semáforo al medio y nada más. Y nosotros parábamos por el taco, nos íbamos por el sector, por el lado izquierdo. No se ha cambiado mucho, en el 91 a la fecha esto ha cambiado bastante. Los jugadores de Flamengo y decían que ellos sintieron que cuando entraron a la bombonera que el estadio como que temblaba. Cuando fuimos cuando nos vamos a la bombonera de ahí del hotel la policía nos lleva justo por el lado, bueno, primero nos dieron una vuelta tremenda para llegar al estadio, después nos llevan justo por el sector donde entraba la hinchada de Boca. Para mala suerte nuestra, mala suerte entre comillas, el auto policial que nos cortaba quedó en pana justo en medio de la barra de Boca, Raúl Unmada era, y justo iba sentado delante de nosotros y claro, todos con la cortina cerrada. Nadie obviamente quería mirar para afuera, y él abre un poquito la cortina para mirar y había un tipo abajo y le hace una seña y se mueve la chaqueta y tenía una pistola. Para nosotros era complicado y era una prueba de que íbamos a ver el parámetro, dónde estábamos, para qué estábamos, cuánto pesábamos como equipo, como individualidad. Me junté con Jaime, me junté con Ricardo, me junté con el Bocón y yo les pregunté, porque yo estaba lesionado, tenía una contractura. ¿Juego este partido o me reservo para el partido en casa? Me acuerdo del partido con Boca, tenía posibilidades de jugar, hicimos una práctica ya y me volví a resentir el día anterior del partido con Boca. Tení que jugar, este es el partido que... el partido difícil. difícil. Y tras la salida de Boca, la aparición de Colo-Colo. La camiseta blanca, los pantalones negros, las medias también blancas. Para ellos, la silbatina. En el arco Morón, Fondo Ramírez, Vilches, Garrido, Margas y Peralta. En la mitad de la cancha estarán Mendoza, Pizarro, Espinosa y adelante Llanies y Barticiotto, que también hace una hora reemplazó al que iba a ser titular original. Me refiero a Ricardo Mariano Dabroski. Me costó, me costó volver porque había perdido casi 20 días de entrenamiento. Y bueno, gracias a Dios pude volver y pude jugar esos partidos importantes también. Lo que más trataba de transmitir Mirko era tranquilidad. Era que no nos desesperáramos. Navarro Montoya y el capitán de Colo-Colo. Investimos al lado. Correcto. Investimos al lado. Vamos a jugar bien. Sí, perfecto. Se va a hacer lo que... Por favor. Se va a hacer lo que yo diga. Mal o bien. No quiero ninguna discusión. Vinimos a jugar. Yo voy a hacer cumplir la ley. Buena suerte. Lo escucharon al árbitro del partido. Mal o bien. Vinimos a jugar y se va a hacer lo que yo diga. Eso lo dijo el árbitro Escobar. La advertencia para el capitán chileno y para Navarro Montoya. La bombonera termina la banca y empezaban los asientos. Los tipos nos tiraban orina a la banca. Era cosa que se agacharan un poquito y con vaso. Tuvo un cabezazo un centro de Luis Pérez de Rubén Espinosa un córner y un cabezazo en el primer palo y la agarré tan llenita que pasó cerca del vertical. Fue la... Hasta el día de hoy me acuerdo porque podría haber sido un colazo. Soñora Batistuta Vilches que le queda a medias le pegó Pico ahí está el gol le pegó Alfredo Morón penal 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 para Boca clarito clarito pero clarito Batistuta Yo digo que no hasta el día de hoy sostengo que no fue penal y todos van a recordar en la gran jugada el control del Chano Garrido pala saca todo el mundo pasando del lado y el aplauso de la gente de Boca en una semifinal de Copa Libertadores No, no lo aplaudieron lo vacinaron Yo hice la típica cuestión que hacía yo y me saco a este este sale arrancando para allá Batistuta sale para allá y yo con la y después hago como que voy para allá y sale la torre para allá y yo retrocedo y como caminando medio canchero Perdimos en la bombonera llegamos al camarín y no había no había la amargura típica de haber perdido otra vez con los argentinos de visita sino que sabíamos que de vuelta nosotros íbamos a ganar Y creo que el mensaje les llegó pero profundamente a Boca que este no era un equipo chileno del pacífico que íbamos a soplar y les va a tiritar la pera y les demostramos que este era un equipo atípico lo queríamos comer la verdad y aparte era burlesco en las declaraciones antes de los partidos era un tipo que que como que no nos daba ninguna chance a nosotros semifinales Copa Libertadores dirige Renato Martiglia se inició la semifinal cuando Batistuta arranca de por ahí más o menos claro ¿cachai? arranca de por ahí en un córner que vinimos todos y ya y todos siguiendo bueno ya una ventaja bastante grande bueno afortunadamente el Dani ahí hizo la que le gustaba mucho el Crito que le llama la jugada de Batistuta yo fui provocando un juego con él yo tuve yo a él lo fui llevando lo fuimos demorando le fui haciendo le fui haciendo un juego a él para que para llegar a controlarle la pelota el partido era muy cerrado sobre todo acá nosotros a los 26 minutos del segundo tiempo si no hacemos una jugada así como como no es que la hice yo la podía haber hecho cualquiera pero si no alguien no hace algo así el partido no sé si se hubiese abierto estábamos aquí Barti empieza a dribilear jugadores ahí en el área a dribilear jugadores a dribilear jugadores veo que no va a ser el centro porque no estaba muy fuera y yo vengo por acá me meto para acá para allá y voy allá y empiezo a correr ahí y Barti empieza a dribilear a dribilear a dribilear pasa el centro y yo le pego ahí va dentro cabezazo gol de colo gol de colo gol gol de colo rubén martínez rubén martínez 19 minutos me la jugué salí con todo me agarraron la camiseta luché por la orilla como siempre me saqué la marca y se la di a Pato Yaño yo me acuerdo que bueno ese gol es el mérito 100% de Bartichotto todo lo que nosotros hicimos con Mendoza el centro que saco yo con mucha marca sin espacio era de gran dificultad el poder definir y de repente Barti viene ahí y nos miramos con Barti y él ya va como en diagonal entonces él está aquí y yo estoy allá y pica en diagonal él va allá y yo pico el primero y la pelota pasa yo vengo por acá y la pelota pasa al segundo yo traté de anticiparlo pues venía Soñora y digo bueno anticipo antes que me la saquen después la pelota se mete ahí y bueno Yaño centro Bartichotto gol de Colo 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 el primero que lo fui a abrazar a Verdirame a Sergio Sergio me había dicho que iba a hacer un gol que teníamos una buena relación y todo y después de ahí ya no me acuerdo nada se hablaba de que la torre estaba vendida en Italia y y nos dijimos cosas bastante fuerte fuerte y yo lo amenazaba que le iba a meter el dedo al ojo o sea esa onda nada que ver y no hizo el gol y hizo el avioncito pero me dijo algo me dijo algo toma la típica y me voy encima o sea si yo ya ya estaba descontrolado yo y afortunadamente el loro me tomó y me agarró estábamos muy calientes y dijimos no este partido no lo vamos a perder no lo vamos a perder no vamos a ir a penales allí va el capitán de Colo Colo Jaime viene aquí me da el balón yo corro aquí hago con una pisada y me voy en diagonal voy con el balón aquí voy con el balón aquí el pato me insinúa le doy el pase el pato y sigo corriendo y pato me la devuelve acá y me sale Navarro Montoya aquí y le hago ahí y se la pincho Martínez Martínez y ahí quedó la la que ustedes ya saben pero después agrede a Marcelo Hoyarzún entonces yo estoy a la distancia aquí de 5 metros entonces veo que que lo agrede por la espalda y yo reaccioné como podría reaccionar lamentablemente cualquier hijo vecino veo que están agrediendo un compañero y yo reacciono y golpeo a Junta Indio salí de ahí yo le dije pero ¿qué me decís Indio? salí de ahí te voy a comer una piña no tranquilo mono tranquilo no salí y el pato está seguido no salí no quiero hablar con ningún chileno porque esto es la cobardía más grande que ha hecho un fotógrafo me dio con una cara ¿por qué no hablan? ¿por qué no hablan de lo que hicieron? ¿por qué no hablan de lo que hicieron? ¿por qué no hablan de lo que hicieron? te dijeron que no basta pero afortunadamente se siguió jugando no castigaron el monumental no sé por qué yo creo que si esto sucediera hoy el monumental estaría castigado el consuelo que me queda es que tampoco hubiese podido jugar porque yo terminé el partido con una disyunción acá del hombro acromio clavicular que el mejor regalo de mi vida de mi cumpleaños fue ese 22 de mayo yo cumplí 23 años en ese partido y prueba está en los charters últimos sobre todo a Paraguay a Paraguay iba mucha gente vinculada a otro equipo hinchas de otro equipo pero que igualmente estaban con nosotros la presión era inmensa lo mejor era el olor a choripán que se sentía ahí en el partido los primeros minutos fue una presión constante del equipo de Olimpia era lógico nos salieron a presionar se nos perdió la pelota pero ya cuando empezamos a tomar el control del balón sabes que nos empezamos a llegar con mucha facilidad al equipo de Olimpia y pudimos haberlo liquidado allá ese partido allá nosotros lo tuvimos en el área chica y me da un bote un bote no alcanzo a pegarle aún muy mal pero ocasión nosotros nos creamos me barra el capitán Cáceres y yo caigo me paro él me escupe y yo le pego el combo y nos echa el aire y yo estaba bien pa pa chau entramos al camarín y empezamos a saludarnos por el resultado del empate que era muy favorable bueno él se me acerca me saluda y me dice inmediatamente que me prepare que me pare porque voy a jugar la final me acuerdo que ese día no vi televisión porque todos giraban en torno a Colo Colo eran despachos reportajes acá afuera del hotel todo el día prensa gente un mozo ahí que me llamó y me dijo Chanito Chanito le quiero mostrar algo le quiero mostrar algo y yo no tenía idea de que se trataba y yo no me acuerdo no recuerdo de veras si el segundo o tercer piso y me abre la habitación claro estaba la copa la copa ahí estaba la copa y de verdad que me dio no sé si susto no sé porque también dije no vaya a ser múfer que la haya visto ahora y te empezaste a perseguir pero pero la tenía ¿qué? al lado o sea yo incluso ahí uno empieza a hablar solo está aquí o sea se tiene que guiar yo me despierto de la siesta y me dice Daniel mira yo escribí una carta y me dice escucha ¿qué me aconsejás que haga? me salió el alma me salió algo que quería decírselo y que quizá era difícil decírselo a todos me entendés de agarrar a uno cada uno entonces digo bueno escribo algo que la lea en el camarín que la lea en la charla técnica le dice pegámosla en el en el pizarrón me dice y ahí el que tiene ganas la va a leer y el que le llega le llega me dijo y me pareció bueno aquí ya empieza la parte claro emocionante porque ya estáis viendo el estadio estáis viendo la luz del estadio y esto está repleto o sea que muchísima gente esto era una barrera de contención nosotros llegábamos y nos rajábamos el estadio y nos abrían las puertas inmediatamente vamos a ver ahora si no van a ver las puertas ahora ¿quiénes son ustedes? ¿quiénes será acá? ¿tienen la credencial? no no los dedos no espectacular 10 puntos mira le apuntamos aquí hay que dejar los carnets hola maestro buenas me acuerdo el loro muro estaba allá Miguel Ramírez también estaba al frente Lalo Viche también estaba por acá el Coca estaba allá con Javier Marga porque la había tenido Colo-Colo el año 73 siendo un extraordinario equipo el Colo-Colo 73 y nosotros podemos pasar a la historia pero está Satanás acá bueno bueno de esto no había nada de esto no había absolutamente nada había dos tinas sí dos tinas chiquititas y esto tampoco estaba teníamos no estaba bien estaba esto esto está igual el espejo exactamente igual y me acuerdo de aquí nos sentábamos y comentábamos el partido con algunos un faso fumando que se dio pero estaba muy cambiado el camarín yo sabía que en algún momento me iba a tocar la oportunidad porque Mirko lo había conversado conmigo me había dicho que si no entraba jugando que iba a tener igual la posibilidad de entrar en algún momento al partido Bartichotto antes de la Copa Libertadores estaba ahí ¿cierto? ahí sí porque aquí esto no existía no había nada acá estaba ahí y te acordáis que había también una cuestión de Arturo Salá de la hija Arturo que también estaba aquí estaba ahí aquí aquí estaba aquí estaba bueno la carta de Barti era una cuestión que te mueve entero que te pone la piel media complicada y en el fondo el Barti nos quiso decir también en la instancia que estábamos que se puede que con todo lo que había acá con todo el grupo que había acá efectivamente se puede ganar ese era un mensaje fuerte quizás yo sea el menos indicado para decirle esto sin embargo es algo que llevo dentro de mí y que quería expresarles desde hace mucho tiempo quiero decírselos hoy cuando estamos a punto de jugar el partido más importante de nuestras vidas hoy cuando ninguno de nosotros está pensando en el dinero o en la fama que vamos a conquistar si somos campeones de América porque eso en este instante supremo aunque muchos no lo crean para quienes estamos en este camarín es ahora lo que menos importa porque nosotros queremos ser campeones por nosotros y por nuestras familias como una recompensa íntima para tantos sacrificios y queremos también ser campeones por esa gente que llena los estadios y es la que hace cualquier esfuerzo por estar relectándonos pero lo que yo quería decirles es otra cosa maravilloso que en este camarín haya muchos chilenos un yugoslavos y nosotros los cuatro argentinos y que a eso nadie le importe entre locura concentración gritos de todo un poco o sea íbamos a jugar la final de la Copa Libertadores de América lo que tanto habíamos luchado lo que tanto nos había costado ya el Colo Colo 73 la había había perdido una final era la oportunidad en que nosotros y la teníamos aquí a la mano entonces eso era lo yo creo que el pensamiento de todos los que entramos a la cancha salimos aquí a la cancha ya la cosa era como que te olvidabas un poco de la gente escuchaba yo el ruido pero ya la piel se erizaba y como que se te agrandaban los músculos como que como que ya querís romper todo y lo que venga por delante la final la vi en una caseta de radio y ahí hice mis primeras armas como comentarista y lo tengo que haber hecho muy mal porque nadie se recuerda los nervios que tiene la gente afuera es decir yo nunca había sufrido tanto nunca nunca al ver ese partido porque cuando tú estás en la cancha tienes la la posibilidad de buscarle soluciones tú estás jugando pero la impotencia que tú sientes afuera es una cuestión que que no se la regalo pero a nadie buen número Bartichotto me ve en diagonal y en vez de controlar la pelota me ve que vengo yo de frente y me juega el balón hacia atrás más o menos por aquí a esta altura y yo al ver al darme cuenta que la pelota venía muy rápida amago amago a salir a buscarla y con ese amago el defensa como que se carga un poco hacia su costado derecho y la dejo pasar y veo que Rubén Espinosa se viene preparando para una para una pared tener la precisión para volver esa pared en el área chica o en el área grande había que tener mucha precisión pero esa pared yo se la tenía que volver a luchar controlo entro al área y de ahí remato a la salida del arquero salgo corriendo para allá para el otro lado y me tiro al suelo y me acuerdo que llegó el coca y llegó Rubén son los primeros que me acuerdo que llegaron a saludarme y el alo vilche también me acuerdo que llegan los tres y ahí nos abrazamos arrodillados pero me recuerdo que da el bote la controlo y como pensé yo que había quedado muy sin ángulo lo primero que pienso en enganchar y al enganchar me doy cuenta que quedo prácticamente aquí en la mitad del arco y muy cerca del arquero y aquí saco el zurdazo y remato me sale el zurdazo cruzado y el arquero ni hizo ni esto sino que se echó para atrás y no tuvo era tan corto la distancia para el remate que no tuvo reacción y me recuerdo que estaba Ceballito ahí y Ceballito gritaba y gritaba cuando yo iba corriendo para allá lo veo que estaba casi que se pegaba en la cabeza en la en el fose y ahí llegan todos llega el Chano Garrido llegan todos a saludarme a celebrar y yo peor o sea si antes estaban las nubes estaba en otro planeta vamos a disputar una pelota en la mitad de la cancha y él va con plancha y él no toca la pelota y pasa pasa la plancha y hay un corte que después un corte muy profundo llega Carlos Velázquez y me dice no hay que hay que hay que coser que hay que cerrar y yo veía que Mirko de la banca hacía cambio y yo le decía que no y le dije a Carlos Carlos sabes que que juntar a tratar de juntar algo y si me tenía que que cerrar lo hiciera ahí y él dijo que no entonces me colocó una venda cerró me colocó una venda justo salgo y como que me roza un poquito y me me desequilibra cuando voy cayendo yo pienso me voy a parar rápido rápido me voy a parar rápido al tiro y cuando caigo pac siento que se me sale todo el cómodo me dolió hasta el alma pero el destino es el destino uno no sabe lo que iba a pasar si no me hubiera lesionado jamás hubiera entrado el leo de Herrera y yo hubiera marcado el tercer gol y yo estoy en el centro del área y pico hacia el costado hacia afuera para que Jaime me la lanzara por la orilla y Jaime engancha y veo el espacio como para poder jugarla no quedé muy bien perfilado para jugar por este lado entonces por eso trato de jugarla ya en diagonal quedó espacio la pelota fue profunda Marcelo logró profundizar y yo entro solo prácticamente solo por derecha y lo veo venir al leo Herrera que había entrado y bueno y claro Barty cuando cuando gana la espalda yo le grito no sé si me habrá escuchado imagínate con el ruido con la huella y todo Marcelo levanta la cabeza y viene el centro en ese momento yo lo único que pensé en pegarle de primera después yo me giro y me encuentro de frente con Barty y Barty me mira y me dice esto es por tu viejo Leo que no la pudo ganar y ahí yo me como que desperté y me di cuenta de todo de lo feliz que podía estar mi papá del tema de la copa y los estadores que habían perdido ellos en la final con Independiente entonces los recuerdos fueron demasiado fuertes me acuerdo que de ahí desde que Marcelo me abraza hasta la mitad de la cancha me fui llorando se me cayeron las lágrimas en la clínica escuché el tercer gol del Leo saltando con el doctor con la enfermera abrazándonos me acuerdo que yo tenía la a mí se me había salido el codo pero me estaban sacando los zapatos las medias las canilleras los pantalones y se no si el codo el malo se querían quedar con todo menos mal que reguarde todo y no se pudieron llevar nada yo tengo el recuerdo por aquí en alguna de estas zonas haber sentido el pitazo final del árbitro y haber quedado como detenido y bueno y ahora y el nano romero que vivió solo ese momento me dice no tenés que volver a la cancha y vuelvo y me encuentro con que bueno estaban todos los jugadores ahí y fue un momento muy lindo puede que jamás volvamos a estar juntos y obtener ese logro en otra institución y con otra gente no sería lo mismo es lo que quería decirles muchachos gracias por haberlos conocido por haberme permitido ser uno más de ustedes y porque juntos esta noche daremos la vuelta olímpica como campeones de América cuando mi señora me pasa a Matías que calcula que tenía 5 años y hace 3 días atrás se casó y ahí mismo me dice que está embarazada de mi hija Mayra que nació el primero de enero del 92 cuando me muera y lo voy a dejar notarialmente es que tienen que hacer una pasada por aquí por el estadio ha sido lejos 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 lo más lo más potente lo más importante y lo y lo que uno recuerda hasta el día de hoy para mí es impagable la experiencia de la libertad es impagable y no cambiaría nada de lo que ha pasado por ese momento me tocó en un año vivir menos de un año me tocó vivir el momento más triste y uno de las etapas más hermosas de mi carrera como jugador este equipo más allá de los nombres éramos hombres de los nombres Gracias por ver el video Gracias por ver el video